La subasta es una puesta en práctica de lo que están aprendiendo los chicos, lo que están viendo en dos redes de materia. Una es exhibición y circulación de las artes visuales y la otra en prácticas profesionalizantes. Entonces lo que hacemos hoy en la subasta es llevar a la práctica una instancia aúlica. El dinero recaudado va a ser destinado de la siguiente manera. Si las piezas que se subastan tienen dueño, es decir, se sabe quiénes las han realizado, qué alumnos las hicieron, el total del dinero recaudado es para ellos. Si no tienen dueño, lo que recaudemos es para la escuela, para comprar insumos para los talleres. De la subasta pueden participar toda la comunidad educativa de esta escuela. Así que los esperamos para que vengan a participar de la subasta.